¡Suscríbete! 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 Dura, manda arriba a ver que tú te despierta Dura, mamá, quítate que ustedes me ven Dura, mira cómo vi tu pierna Dura, díme lo que me lo voy a querer Dura, yo traigo que un mente te sienta Dura, 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 tú tienes El sueño, nosotros vamos a poner Venga, dejaremos lo que tienes El sueño, nosotros vamos a poner Venga, dejaremos lo que tienes El sueño, nosotros vamos a poner Dura, mira, 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 mira ¡Suscríbete al canal!